Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Esta semana te invitamos a que cojas tu Biblia y nos acompañes leyendo este Salmo. Salmo 69 Hoy meditaremos el Salmo 69. Versículos del 16 al 36 Respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma. Redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espere quien se complandeciese de mí. Y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno allí. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Será su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y a temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Por maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no se han escrito entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo ensaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Oh becerro, que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los bienesterosos, y no menosprece a sus prisioneros. Alábenle los cielos de la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion, y redificará las ciudades de Judá, y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Esta oración, ruega por la misericordia y la salvación de Dios. ¿Cuánta tristeza y pobreza del alma pueden acontecer a la vida del santo? Su alma es quebrantada, y no hay quien la ayude, ya que los hombres solamente aumentan las angustias. Sólo Dios puede traer sanidad a un espíritu lastimado, y su presencia es la única que puede consolarlo. Acuérdate, que el varón de Dolores sufrió su hora de angustia más allá de lo que cualquier otro ser humano haya podido experimentar. Y clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Versículo 32 La esperanza aliviará a todo aquel que, en medio de un diluvio que rompe el alma, espere en Dios. Jehová no menosprecia a sus prisioneros. Versículo 33 Los cuales han sido encerrados en una situación donde no hay escape ni ayuda humana. Él oye a los menesterosos. Dios salvará a Sion, y habitarán allí. Versículo 35 Los que viven para agradar a Dios serán levantados por encima de su situación, y podrán cantarle y ensalzarle otra vez. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.